Ok, estimada madre de familia, es Palo Coquito, escuche bien la letra, no a la agresión física, su hijo no quiere que usted la golpee, porque el cuerpo no se ha hecho para golpearlo. Diálogo y amor, Mónica Cruz y sus pupilos con Palo Coquito. Este tema va dedicado a todos los padres, espero que escuchen la voz de su hijo en esta canción. ¡A ver, un aplauso! Y en la cama, no hay que pagarme por eso. ¡Sap! 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 Aunque no me lleven la venta, mi chivo, o el pancodona. ¡Eso no es problema! ¡Eso no es problema! ¡Eso no es vital! ¡Eso no es vital! ¡No me lleven la venta, mi chico, o el pancodona! ¡Sap! 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 ¡ Papi, 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 mi papi mío, mi mami mía. Papi, el moncucho y el copacazo, tiene que entender eso con muchachos. Y cuando papi y mami llegan, le decimos así. Si es papi, coca tú, es si es papi, coca tú. No queremos muchachos, no me dejo el caso. Lo que quiero es cariño para siempre estar felices. Cuando papi y mami llegan, le decimos así. Llego papá, llego mamá. Papi, papi, mami, mami, mi papi mío, mi mami mía. No queremos boño ni copacazo, tiene que entender eso con muchachos. Y cuando papi y mami llegan, le decimos así. Si es papi, coca tú, es si es papi, coca tú. A los cuatro, a los poquitos, a los poquitos, a los poquitos. A los poquitos, a los poquitos, a los poquitos, a los poquitos. A los poquitos, a los poquitos. No queremos boche ni copacazo, tienen que entender que somos muchachos. ¡Vayan, vayan, vayan más! Señor de Kinder... ¡Qu tidy! Ðindi! ¡K distraction! ¡Gracias!